Hola, ¿qué tal compañeras y televidentes del informativo Tele San Gil? Muy buenas noches. Pues este jueves 6 de mayo, varios estudiantes, tanto de colegios públicos como universidades, salieron por las diferentes calles del municipio de San Gil con el fin de apoyar la protesta social que se viene desarrollando a nivel nacional. En esta oportunidad, actos culturales y artísticos fueron destacados por los estudiantes en el Parque La Libertad. Más de 100 adolescentes, estudiantes de colegios y universidades de San Gil, junto a un grupo de padres de familia y docentes, salieron este jueves 6 de mayo a marchar en apoyo a las protestas sociales que se adelantan a nivel nacional, por el inconformismo que existe en la comunidad referente a varias problemáticas que atraviesa el país. Corresponde a toda esta euforia que tenían nuestros compañeros por salir y ser escuchados. Nosotros sus líderes los escuchamos y queríamos traerlos de una manera positiva y sana a marchar y por esto creamos todo esto. Nosotros como líderes estudiantiles decidimos tomar una especie de liderato y junto con el profesor Fernando Martínez organizar una marcha, una manifestación pacífica donde diéramos ejemplo como estudiantes, que nosotros queremos alzar la voz, que nosotros somos santandereanos y como buenos santandereanos no nos conformamos con las injusticias, no nos conformamos con las represiones a nuestros derechos, por lo que hacemos uso de estos mismos para realizar nuestras manifestaciones y alzar la voz. Hoy todos estos estudiantes que se encuentran reunidos también representan a todos estos otros estudiantes que por X o Y motivo tenían un gran espíritu de participar pero no pudieron venir. Y es que en verdad esta marcha realizada por los estudiantes fue ejemplo para otras protestas a nivel nacional ya que fue organizada pacífica y llevó el mensaje que se quería entregar muy claro por medio de las actividades artísticas y culturales. Estos muchachos quieren la paz, quieren la reconciliación nacional, estos muchachos quieren que el presidente de la república deponga su orgullo y sus egos y cite al comando nacional de paro, que fueron los que convocaron al paro, que los cite a una mesa de diálogo, no a los senadores porque ellos no fueron los que convocaron el paro. El paro está convocado por las centrales obreras y las confederaciones de trabajo que están en la mesa nacional del paro. A ellos es a los que se deben llamar a diálogo y que debe dar respuesta a los pliegos de peticiones que el COVID nos aplazó en el 2019. 106 puntos tenía y 13 ejes tenía ese pliego del 2019, de noviembre del 2019. Vino la pandemia y eso fue una nube que cubrió ese pliego y no hay respuesta. Posteriormente se le hizo un nuevo pliego que se llamó pliego de emergencia en abril del año pasado, en el 2020, en plena pandemia, donde se hablaba de la renta básica, donde se hablaba de no entregarle más beneficios a los megarricos de Colombia, a la banca y a las corporaciones internacionales y nacionales. Por eso están luchando los muchachos, por eso los ven organizados, con distanciamiento social, con mucha disciplina y con un convencimiento de que van a ser escuchados. La jornada también contó con la presencia de un grupo de padres de familia que vieron en esta actividad una oportunidad para alzar su voz en contra de algunas decisiones tomadas por el gobierno nacional. Acompañar a los estudiantes y a los profesores, a uno de los profesores que van acá en la marcha. Nosotros los papás venimos a representar a todos los otros papás para que este país se arregle y ya no haya más impuestos, ya no suban más, no nos cobre más IVA y todo eso. No estamos acompañando a los alumnos de todos los colegios porque no estamos de acuerdo con todas estas leyes que ha puesto este gobierno, no estamos insatisfechos por todo lo que está pasando en nuestro país. La marcha que inició en el sector del Coliseo Lorenzo Alcantuz recorrió varias calles del municipio llegando hasta el Parque La Libertad de San Gil. Allí los participantes desarrollaron diferentes actividades culturales y artísticas, demostrando de forma pacífica que también hay alternativas para protestar sin necesidad de hacer confrontaciones o disturbios. Es de mencionar que la jornada fue acompañada por la Policía Nacional Especialidad de Infancia y Adolescencia, al igual que alféreces de tránsito para garantizar la seguridad de los estudiantes y la movilidad en la ciudad. Se espera que más actividades como estas, pacíficas y que muestran la cultura y el arte, continúen desarrollando en el municipio de San Gil con el fin de apoyar la protesta social que se realiza a nivel nacional. Esta es toda la información por el momento. Continúen, compañeras, con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para el informativo Tele San Gil, Unimos la Región.